Let's continue, shall we? Vamos a continuar Por cierto, no, no había visto la grabación ni en serio quedé con ese peinado de mierda Da igual No veáis mi cara No es un juego de mierda Puedes encontrarla guardada por una gigantesca Pueda preguntar tu nombre Pueda preguntar tu linea Pueda preguntar tu negocio El Northman dice de la mujer guerrero Brinhild Que lepó en el fuego Y volvió a la cruz para juntar a la hermosa Sigurd Y es desafiado por la gigantesca No, esta va a ser la miniatura Me acabo de decidir Mira eso Ok, mira 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 No, de hecho lo voy a poner aquí En el centro de este barco vikingo Me jodí no poder subir, es lo único que me jodí Es que Entonces de aquí Es como raro Su cara además No está muy bien que digamos Ya, da igual Ok, vamos a buscar esos raros Pero en serio, aparecen el detalle De este puto juego O sea, es que es hermoso Hermoso Podríamos tirarla para allá ¿Por qué suena así? Vamos a ver seasons Es que, si Pero en serio En serio No, de hecho Que se déjunte De hecho No, de hecho Es que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola, that is a X. Okay, whatever. If you say that nox a X, okay, whatever, whatever, okay, whatever, I quit. That isn't an X, don't be silly. Okay. Okay. Thank you. 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 I love you. de abajo? No, será que se vaya viendo desde aquí. ¿Quién es de aquí? Ok, desde abajo. No, Ateer, que sale juego. Si te está apareciendo las putas letras. Pues es porque desde ahí se ve. No, Ateer, que sale juego. ¿Qué necesidad tienes? Entonces, desde aquí. Está perfectamente quisiada. Oh, my God. Buscar otra cosa que se parezca a una X. Porque claramente la X nos da de X que quieres. It's the secret. Y ya está. Entonces, la X. Y ya está. Ya está. Pues es que dice la X. Y ya está. Entonces, la X. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video 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 ¿Suscríbete? ¿Scríbete? 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 Que no era aquí En serio, creo que lo buggeé No debería ir tan lento Sí, lo buggeé No ¿Ah, sí? ¿O no? Oh, no A ver Que te calles, coño Que vas a saber tú De rendirte o superación Hombre ¿Está de la baby? ¿Cómo que de la baby? ¿Eso es bueno o malo? O sea, de la verga ¿Y de la verga es bueno o malo? Porque, ¿sabes? Oh, que mantan verga Es que odio cuando dicen de la verga Porque puede ser ambas Malo Ya, ya lo sé Es triste Con una alimentación phantom Haya conseguido Un peor sonido Ya, ya I know Utilizaré La araña El antipop El brazo Pero nada más Por favor Se supone que este es el último capítulo A ver Ya que no es por el mar Como los imbéciles Pensamos Sigmund ¿The northmen They tell Of a great hero His name Is Sigmund His father's hall Was built Around a great tree Y un día, Odín viene y cruza a la cruz de la cruz. La muerte para Sigmund y sus hermanos parece certain. Pero la hija del rey es la hija de Sigmund. Y ella le pregunto por la gracia y implora el rey de chiamarse a la gracia de ellos. Seguirá, no por la gracia, sino por el rey de chiamarse a la muerte más cruel y asistida. Seguirá a un árbol en la arena esa noche, una monja de chiamarse y devuelve a una de los hermanos de Sigmund. Ella regresa a la época de noche, hasta que solo Sigmund se quedó. El próximo día, la hija de Sigmund envuelve un hervoro con cizón para encenderlo de la cara de Sigmund. ¿Pero a qué fin? Bueno, esa noche, cuando el Seawolf aparece de nuevo, hay otro gasp que ocurre en este momento ¿Qué? ¿No me lo vas a decir? No me lo vas a decir Eh, no es cuestión de configurar Es que su micrófono es muchísimo peor, tío ¿Qué tengo que hacer? Hmm Ah Ah Bueno, ahora por lo menos corro Ah De hecho, sí, obvio, sí, se escucha muchísimo mejor que el tuyo De hecho, ¿quieres que te lo envíe? Así yo me quedo con el mío, pero con este no se te lo manda Ah, pero... Ah, pero... Pues sí, te mandaría toda la consola, pero no tendrías esta Ah 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 Just like she does What's your name? I haven't seen you before But I don't need how much Oh I have to go Wait Who taught you to fight like that? No one No one? Well I watched you And... And all of that You should become a warrior Me? Me? I'm Dillian I'm here for the warrior Come on Bring your sword You can't put it into words That moment When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you Make you feel safe It only takes an instant Fear You have a chance to make sense of it And darkness becomes a part of who you are no You killed me No But her world changed the day the Northmen took him from her ¿Qué pasa? ¿Quién sabe que no hay nada de volver a lo que las cosas eran? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que no hay nada de volver a lo que pasa? ¿Quién sabe? No hay nada de volver a lo que pasa. ¡Hide! No hay nada de ver! Los dios pueden ver en tu mente. Ellos van a usar este poder para destruirte. Ellos no van a parar. ¡Soy puedo sentirlo! ¿Qué hay que más de él? Ellos nunca van a dejarlo. ¡No voy a dejarlo aquí! ¡No voy a dejarlo aquí! ¡Ladme a mi sol! ¡No! 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 ¿No? ¿Es eso? Mi madre. No. No sé si no me recordó, era una serie en la que estaba super enamorada y le dijo Oh vaya, cantas muy lindo o algo así Y no me acuerdo de lo que decía, realmente actúas bien, deberías ser actriz O cantas muy bien, deberías ser cantante, o te ves muy bien, deberías ser modelo Y ella dice, ok, y eso se vuelve toda la vida El marco de este árbol, ¿puedes verlo? ¿Quieres creerlo? ¿Es real? ¿Es real? Estás sola en estas montañas ¿Es eso, Zileo? Nada vive aquí No vas a vivir Te conociste por un árbol Ella conociste por un árbol Tal vez es un signo de un árbol ¿Qué está intentando decirte? Esto sí es una mierda Así que meteré el otro y a ver qué hago después La verdad es que bastante sad, pero no sé qué esperaba yo cuando esto cuesta todo el kit Cuesta como 130 y ese micrófono me costó como 200, 300 hace 5 años ¿En qué si hay o no? No Oh, sí No 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 Joder, ¿En serio todavía no vas a contar la historia? Un hermoso bebé que llora ¿Qué veux miren? Es una espada. Es una espada. Espera, espera, espera. Quiero saber cuánto espacio tiene el computador. Me quedan 50 gigas. No sé si alcanzará para lo que queda de juego. Imagina una espada que puede slayar a los dios. Su nombre es Gram. Es una espada. La espada fue fundada por el dios de todos los nortes, Odin. Y fue fundada a Sigmund. Un gran guerrero. Recuerdo la espada. Es importante. ¿Puedo ayudarme? La espada parece toda. Pero es una ilusión. Hace mucho tiempo. Se dice que un gran guerrero puede reforzar Gram. En responder a los tratamientos de Odin. Uno por cada Shard. Creo que no voy a alcanzar. Te llevaré a un nuevo país. En el que estabas fiesto. En el camino. 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 Espones. Focicen, нажar. Focicen, atención. Focicen. Oigan, correo. Por favor. Un rey en el norte. Me obligaron a hacer un espado que nunca fallecería. y nunca se desvanecería, y se rompería con el hielo y la pierna y llevaría la victoria al suficientemente. Pero los malditos los dwarves lo mataron. Sería la muerte de un hombre cada vez que se fue grabado. Y... Sería la muerte del rey. Déjame decirles sobre el sueño de Tirving. Tirving. Así. Sí, por favor. Continúa. Burial mount. Es tan strange que vamos a la suerte de la muerte de la muerte. Una cosa muy ordinaria, inevitable. Es como si conspiremos a la muerte de la muerte, porque no tenemos respuesta. Pero cuando viene y se forza a nuestros amigos o amados, entonces viene la reconoción. Y aceptaré que soy un imbécil. Gracias.